¿cómo es tu relación? pues tú que trabajas directamente con eso, con la muerte por ejemplo, ¿te da miedo morir a ti? antes sí antes sí me da miedo morir o sea, de todas formas no voy a morir tengo que vivir, vive no o sea, aquí ves que todo el procedimiento no te da como no sé, como una sensación es que mi se me hace muy fuerte a lo que te dedicas está muy interesante, en un momento yo estudia para ser paramédico y me tocó ver cosas fuertes pero no me imagino como de ser ya trabajar con el cuerpo en sí es fuerte ¿qué es lo que más te ha impactado a ti? por ejemplo, ¿no recuerdas cuando recién comenzabas? ¿algún caso en específico que hayas visto que a lo mejor te haya hecho salir de la sala o siempre has sido siempre has sido así como muy fuerte para estas cosas? tanto como salirme de la sala no al momento ya de que se termina todo el proceso de lo que es el embalsamamiento el presentarle el cuerpo al familiar es una de las partes más difíciles emocionalmente hablando me tocó el caso de una niña tenía alrededor de cuatro años y fue un accidente fue un accidente su papá sin querer a lo que nos contaron los familiares hubo una discusión en casa proceso de separación entonces la niña quería irse con su papá y se escondió en un trocón en un trocón entre una de las llantas y obviamente que la niña si quedó así como que le faltaba un pedacito de su carita es muy fuerte la verdad es muy fuerte y ya el tener que entregarla a su mamá y híjole es algo muy difícil te tocaba varias veces me imagino en ese caso específico si si nos obviamente cuando no eres mamá o cuando no eres papá tratas de entender pero cuando ya eres mamá o papá cuando te toca un caso así dices tú te ha tocado trabajar algún paciente que tú conozcas sí sí y cómo fue no no sí lo conocía pero no era no era como que sangre directa de eso no podemos como en Balsamadres no podemos preparar o trabajar con algún familiar directo no sé si era una persona conocida obviamente sí te puede pero la verdad para mí es un honor ser yo cada persona que llega a la plancha cada paciente que llega conmigo ya sea bebé sea niño adulto mayor lo que sea para mí es un honor poder ser yo porque yo me gusta mi trabajo disfruto mi trabajo a pesar de que a veces es doloroso ya hacer la entrega y ver que se quebra la familia ver que se le rompe el corazón pero para mí es un honor poder dar un rostro amigable o como si estuviera dormido una despedida digna una despedida digna una despedida digna